¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo y vamos a ver qué onda. ¿Cómo están? ¿Qué sopa? ¿Cuál es la onda? Esta vez estoy hablando más alto, voy a hablar más alto porque lo he pasado todo. Estuvieron reclamando a la gente que ahí, que sopa con Xavier que no sabía hablar. ¿Estabas apenado? No, no, sino que yo pensando que estaba hablando alto y cuando voy a escuchar, me escucho súper bajito. Y yo que jodo tanto con la gente que no modula. ¿Y tú estabas ahí? Ya listo, esto no va a volver a suceder. No, 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 hoy voy a gritar. Eso es, eso es, eso es. Vamos a... Hoy vamos a estar hablando de varios temas. Vamos a empezar con... Un par de preguntas. Ok. Personales, así tipo... Para que la gente quiera, para que la gente conozca un poco más de Xavier. De hecho que los otros, las otras cápsulas estuvimos hablando meramente de Xavier, de la experiencia de Xavier. Esto, y ya vamos a comenzar a hablar de otros temas que compartimos definitivamente. Preguntas como, hasta ahora, ¿cuál es tu país favorito? De todos los países que has viajado o no viajado, ¿cuál sería tu país favorito? Actualmente. O sea, pero que me estás haciendo unas preguntas muy duras, Frank. Dame dos países, pa. Ok, 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 aguanta. Indonesia me gustó buco. Bali. Ok. Bali, Indonesia. Tres, tres, voy a decir tres. Dale, pues tres. Ok. Nueva Zelanda. Ok. Nueva Zelanda en Oceanía. Y esto, en Europa, se está entre Alemania e Italia. Ok, ok. Yo podría decirte de Indonesia, de Asia, Vietnam. Ajá. Mis países favoritos serían Vietnam, Italia, Alemania. Ok. Hasta ahora. Podría meternos a Zelanda, también, sabes, se dan golpes, ¿no? Pero si me dices, múdate ya, te diría, me voy a Alemania, me voy a Italia o me voy a Vietnam. Ok. Con los ojos cerrados. Bueno, si me preguntas a cuál me mudaría, creo que me iría para Italia. Italia, eh, tengo bucas ganadías a Vietnam. Ahora que con esta vaina del proyecto de Pitaya, estos manes son los productores más grandes del mundo de Pitaya. Ok. Y sería para mí interesante ver eso, pues además de que el país siempre me ha como llamado la atención. Ese, ese, ese trío de que Vietnam, Laos, ¿por qué el otro? Vietnam, Laos, Cambodía. Vietnam, Laos, Cambodía. Cambodía no me gustó mucho. ¿No? ¿Por qué? No hay nada que ver. Es muy rural, o al menos en la parte que yo tuve, que fue en, si en Rep, creo que es donde está Ancoroat, eh, es súper rural, eh, el nivel de humedad es el doble de aquí de Panamá. No me jodas. Horrible. Ey, by the way, un paréntesis, o sea, ¿ustedes no sienten que esta semana o estos últimos días, man, yo no soy un, yo no soy un tipo de sudad, pero me la paso sudando todo el tiempo, verdad? Sí, 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 llover, qué pasaba. Es horrible, man. Aquí está la, está la DP. Sí. Ey, man, tengo una foto, puedes hacerle suma? Sí, 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 aquí, mire la foto. Tengo una foto porque... Pero enséñamela a mí, ¿no? Espérate. Para poder darle contexto. Entonces, esto, ando con el carro de mi vieja y se le dañó el aire acondicionado, hermano. otra vez de nuevo hermano pero hasta cuando entonces llego a los lugares todo sopiado y la gente me mira como que ¿qué le pasa? no puedes decir que ni del metro o sea tú llegaste así a una reunión yo llegué así a migración y entonces la vaina la vaina es un entonces la vaina es un o sea adentro hace buco frío y entonces nada cierro el paréntesis pues entonces llego malhumorado llego malhumorado porque estoy sudado hermano entonces ya ni siquiera me puedo vestir bien porque me sudo pues que barbaridad vas a tener que comprar un abaniquito de esos que ponen los taxistas sí porque arriba del carro es hay en el que desmonta con mil palos además además ese no es el tipo de cosas que a ti te gusta no 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 anda con el carro arreglado y eso no 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 tampoco así ¿qué estás queriendo decir que yo estoy queriendo decir padre? no tampoco así que ando como un mamarracho ¿te gusta andar con el carro? dije que empty no 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 estás loco estás loco hasta allá no ey esto ok aerolínea favorita ¿cuántas? ok Lufthansa estamos en eso casualmente te voy a decir lo mismo Lufthansa para mí es una de las aerolíneas favoritas ey ¿cuántas fue? de hecho para que sepan el viaje de para ir a Australia o Nueva Zelanda es un viaje demasiado cabrón y largo vale la pena pero tienes que hacer primero un PTY LAX Panamá Los Ángeles son 7 horas y Los Ángeles Sydney que son 15 horas hicimos más hicimos como 16.45 creo que fue es una locura así que no hay manera si no estás en un avión cómodo o la manera en que te tratan esa gente es una locura o sea las horas se te pasan yo me acuerdo que nosotros tomamos vimos películas fuimos al baño dormimos por dos ¿entiendes? o sea lo hicimos dos veces y todavía no llegábamos al destino era una locura era una locura de hecho perdona que te interrumpa ahora que dices Lufthansa para mí también o sea para mí está en mis top te voy a explicar por qué Lufthansa ya no está aquí ¿verdad? no está viniendo Euro Wings pero Wings realmente es lo mismo que Lufthansa mira Lufthansa a mí me gusta así como el low cost sí ese es el low cost ok Lufthansa a mí me gusta porque te atienden lo que te tienen que atender es muy alemán te atienden lo que te tienen que atender y ya o sea como que toma y no moleste pero no te ponen a pasar trabajo te dan la atención que te tienen que dar entonces yo soy del tipo de persona que no me gusta molestar honestamente entonces y tampoco me gusta sentirme sobreatendido ¿te explico? como que quiere que le traiga agua quiere que le limpie los pies o sea yo no no me gusta porque en mi posición social yo no yo no nací en cuna de oro de de esa sobreatención entonces siento como que no sé si es un un trastorno o lo que sea ¿hay un issue ahí? puede ser un issue como que no me gusta que me que me atiendan más de la cuenta porque hay o sea te sientes raro o sea es como un guilty ajá como un guilty como que yo no merezco esto ok ¿me explico? entonces Lufthansa siento que me brinda eso coge tú lo que lo que pagaste vamos a llamarla así coge tú tú mío típico coge tú tú si estás en ejecutiva y vaya a dormir o sea eso me gusta ojo nosotros tuvimos la experiencia de ir en Emirates en un triple 7 ¿te acuerdas? que fue de 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 Australia a a Bali no fue de Australia a Bali no fue de Nueva Zelanda cierto y ese es Mása Aerolínea Emirates Mása Aerolínea ese avión estaba muy top correcto era un Airbus no era un Boeing un triple 7 pero te acuerdas era todo dorado era todo gigante sí sí eso es otra otra vaina solo que fue un un vuelo muy corto era un vuelo corto no corto fueron siete horas porque estábamos porque nosotros saltamos nosotros saltamos de si íbamos para Bali ¿no? ajá ah cierto cierto nosotros saltamos de ¿de dónde? ¿de Bali? no nosotros saltamos de Australia de Nueva Zelanda fue fue Sydney Sydney Indonesia Sydney ajá que tenía que cruzar todo el país toda la isla fueron siete horas y siete horas y tanto sí si mal no me equivoco sí fue largo ese ese trámite fue largo bueno ahora ya que estamos hablando de Oceanía ¿qué tal si hablamos de la experiencia de la granja? ¿cómo cómo llegamos nosotros cómo llegamos nosotros a la granja? a ver cuéntalo mira de hecho yo al director de este programa la 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 la